Yo tengo cero sentimientos, ellos a mí no me entienden Vengo siempre como loco, esa gente no me comprende Vienen y van como el viento, te digo lo que yo siento Vengo yo aquí rompiendo todo este movimiento Yo tanto tuve que pasar, yo tuve que mejorar Tú sabes, mi hermano, que yo no podía simplemente parar Vine de un barrio donde habían pistolas, problemas Y yo te digo, cabrón, que tuve que quitar dilemas Si quieren lo mío, me vale una pizza lo que diga Yo vengo aquí siempre demente, siempre aquí con mi vida Yo hago dinero donde quieres, ahora tengo hecho mi barrera Valencia que siempre lo tengo aquí volando Digan lo que quieran, me vale lo que digan Porque yo sigo aquí demente Tanta gente dijo que era real, pero eran falsos de frente Yo pensé que podía confiar, pero fue diferente En la calle no se puede confiar, ni tu maldita sombra Escúchala, acá, vengo ya a mandar Tú sabes lo que digo, cabrón, vengo siempre yo a tirar Hay problemas en mi mente, me tenía que curar Me tuve que tomar una percocer pa' ganar Tú sabes lo que yo tuve que pasar Yo vengo aquí diferente Desde chamaco yo te ve que ver gente jugando con droga como juguete Tú sabes lo que digo, yo no vengo aquí a perder Tanto que hablan, pero no tienen na' pa' componer No, 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 no Tienes para convener, yo digo aquí lo que yo siento, bro Vengo como loco, ahora tengo dinero, estoy loco Mira mi cadena, zapato, lo tengo aquí exótico Cabrón, vengo aquí con razón Vengo llamando de una vez No juegues conmigo, cabrón, porque yo lo hago así Sí, yo vengo aquí siempre a menos loco, estoy siendo real contigo No juegues conmigo, amigo, porque ya no somos amigos Tú sabes que es lo que yo digo Cuando fuiste falso yo necesitaba, tú no estuviste conmigo Lo que digo es real, cabrón No juegues conmigo, cabrón Yo vengo y digo mis sentimientos porque no tenía donde ponerlos Y ahora los pongo en mi música Vengo aquí a mandar, no juegues conmigo porque tengo vaca Para mandar, cabrón No juegues conmigo, cabrón